A continuación, doble vía con Estefanía. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29, UHF presenta Doble Vía con Estefanía. Un programa para hablar de quito sin tapujos y con el mejor, el ciudadano. Con la conducción de la doctora Estefanía Grunauer. Doble Vía con Estefanía. Bueno, bienvenidos a Doble Vía con Estefanía. El día de hoy vamos a tener un programa muy especial que vamos a hablar acerca de las fiestas de quito. Pero no solamente sabemos ahora que las fiestas de quito son el 40, el reunirse con amigos, el tema de la reina de quito en general. Queremos ir un poco más allá, saber qué son las fiestas de quito en general, ver algunas cosas que realmente no sabíamos anteriormente. Por ejemplo, esto de que muchas personas creen que el 24 de mayo son las fiestas de quito. Otras personas dicen que el 6 de diciembre. Tenemos ahora a nuestro historiador, el señor Ramiro Ávila. Él es un académico nacional. Él es historiador y él sabe mucho acerca de fiestas de quito. Entonces, primero vamos a comenzar con un pequeño reportaje acerca de lo que son las fiestas de quito para luego conversar con él y saber un poco más a fondo e históricamente qué han sido las fiestas de quito. Se acercan las fiestas quiteñas. Muchos discrepan en cuándo mismo hay que festejar. Desde 1822, la ciudad se ponía de fiesta el 24 de mayo, a propósito de la Batalla de Pichincha. Sin embargo, en 1960, por una iniciativa del Cabildo Quiteño de la época y la empresa privada, propusieron festejar la Fundación Española de la Ciudad. Fecha que se remonta al 6 de diciembre de 1534, iniciando los festejos en la tradicional Calle de la Ronda. Aún cuando la ciudad se viste de gala y se pone de fiesta, no se puede dejar de lado los efectos que la conquista tuvo en nuestras poblaciones y antepasados. Desde entonces, las bandas de pueblo, el Campeonato de 40, los bailes y el zapateo, inundan a la carita de Dios desde inicios de diciembre, llamando a propios y extranjeros a disfrutar de una ciudad que no solo te incita a visitarla, sino a estudiarla, a vivirla, a saborearla, a sentirla y a sumergirse en sus tradiciones históricas y culturales que la diferencian del resto del mundo. El Paso por Quito es una experiencia de enriquecimiento cultural que trasciende en el tiempo y en el espacio. El día de hoy, junto a algunos quiteños enamorados y conocedores de su ciudad, hablaremos de las fiestas de Quito y su evolución a lo largo de los años. En doble vía con Estefanía Grunauer. Bueno, qué orgullo ser quiteños, ¿no? Y que viva Quito en estas festividades. Como comentábamos, ahora tenemos al doctor Ramiro Ávila, quien es parte de la Academia Nacional de Historia. Es una persona que realmente la historia le ha marcado la vida y en este momento vamos a conversar con él. De lo que vimos aquí en el video, ¿por qué? ¿Por qué existe esta dicotomía entre las fechas del 24 de mayo o 6 de diciembre? Y yo le estaba escuchando a usted que decía es antes. ¿Nos puede comentar un poco de este tema, por favor? Con todo gusto, sí. En el calendario de fiestas de nuestro país tenemos dos tipos de fiestas. Unas las que se refieren a la fundación de las ciudades y otra al proceso libertario. Por eso en Guayaquil tenemos el 25 de julio, día de la fundación de la ciudad, y el 9 de octubre, día de la independencia. En Cuenca es lo mismo. En abril es la fundación española de la ciudad y el 3 de noviembre es el día de la independencia. Aquí tendríamos, sobre la base de su pregunta, lo mismo. El 6 de diciembre se recuerda a la fundación española de la ciudad y el 24 de mayo, el día de la independencia de nuestra ciudad. El origen de las fiestas de Quito de la fundación española de la ciudad no es del año 60. Empezaron a tomar fuerza en 1934, cuando la ciudad cumplió 400 años de la fundación española. Ciertamente que era otro tipo de celebración, mucho más formal, con sesiones solemnes del municipio de Quito. Y ciertamente en los años 60 arranca esta diferente forma de festejo, que es los festejos populares, con música, con baile. Pero eso arranca desde 1960. Sí, tenemos que las fiestas de Quito, como usted dice, ya son de antañas. Haciendo un poco de memoria, ¿cómo se vivían las fiestas de Quito anteriormente? Porque ahora vemos que las chivas, que el campeonato de 40, que muchas veces se reúne la gente a hacer estos pregones. Pero anteriormente, ¿cómo se veía? Y yéndonos un poco más atrás, ¿no? ¿Cómo se festejaban estas fiestas de Quito? De lo que le contesté anteriormente, desde el año 1934 para adelante, más bien era una fiesta cívica. Fundamentalmente, el 6 de diciembre, desfilaban las escuelas y los colegios y había la sesión solemne del cabildo. Es desde los años 60 que empieza esta diferente forma de celebrarle a la ciudad, mucho más popular de toda la ciudadanía. Es un momento especial cuando la ciudad empieza a crecer. Quito, en los años 50, tenía 350 mil habitantes y hacia adelante es que empieza este crecimiento urbanístico. Es una iniciativa de un destacado quiteño que propone la serenata quiteña en 1959 y empieza ahí esta diferente forma de celebrarle a la ciudad. Fundamentalmente, eran fiestas en los barrios. Había mucha unión en los barrios. Cada barrio organizaba el festejo con una orquesta, con un conjunto musical o con amplificación de música y se bailaba en los barrios. En esos mismos años, en el 60, empieza la elección de Reina de Quito, ya muy formalmente, aunque la primera es de los años 40, se suspendió y se retomó en 1959. Y también de esos años es del desfile de la Confraternidad Nacional. ¿Usted, cuál cree que es la mejor forma para recuperar este espíritu que inundaba las fiestas de Quito, este espíritu de que estaban todos, como usted acaba de decir, en los barrios, que había más fiestas populares, más que las que ahora vemos que son en casas, en restaurantes? ¿Cómo cree que eso se podría recuperar en general en Quito? Volviendo a dar fuerza y énfasis a la vida de los barrios, a que nos conozcamos entre los vecinos, a que potenciemos esta entidad tan interesante que es el Comité Barrial, porque permite eso, una mejor vida ciudadana, que nos conozcamos entre los vecinos, que compartamos, que mejoremos la condición de cada barrio en su higiene, en su aseo y en su relación humana. Como usted bien hablaba, Quito ha crecido, Quito se ha densificado en general y se ha vuelto una ciudad cosmopolita. ¿Cómo usted cree que este fenómeno ha impactado en las fiestas de Quito? Bueno, la ciudad crece y debe tomar nuevas formas de celebrarse. Hay nuevas generaciones que hay mucha influencia extranjera, por ejemplo, de música extranjera que antes no teníamos o no era muy marcada y por eso ha ido tomando diferentes tonalidades, diferentes enfoques. Ahora se contratan muchos grupos musicales de extranjeros, sobre todo para atender el deseo de los jóvenes de festejarle a la ciudad. Claro, yo creo que sí tenemos que volver a las bases y eso es lo que ahora el municipio de Quito tiene una gran agenda en la cual vamos a volver a retomar a los músicos quiteños, hacerles bastantes, una especie como de que, por ejemplo, Julio Jaramillo sea el principal dentro de todo una plataforma grande de artistas que va a haber. Usted, ¿qué? En cuanto a lo tradicional, que yo creo que eso, ¿el 40 era tradicional desde hace muchos años o es algo moderno? Ciertamente que sí, el 40, el canelazo que sirve para abrigarle en estas noches quiteñas frías, que son las de la temporada de invierno, tanto lluviosas, fundamentalmente y por supuesto los bailes populares. ¿Cómo nace el tema del 40? O sea, emblemáticamente, ¿cómo se pone eso? porque no hay fiestas de Quito y hoy he pasado 35 de fiestas de Quito y no hay una fiesta de Quito que no hay el famoso 40. Y hay el campeonato mundial del 40. El campeonato, Es un signo también de identificación de los quiteños. Ya está oficializado, es un campeonato y en ese juego es un juego de cartas en el que también tiene su papel la memoria porque hay que acordarse las cartas que han salido y las que es conveniente ponerlas en juego. Se expresa mucho también el carácter quiteño, la sal quiteña, las ocurrencias, el tomarle del pelo a la pareja adversaria, por eso también es un rasgo de la quiteñidad y por eso tienen el papel tan importante en las fiestas del campeonato de 40. Claro, tenemos todas las frases de dos por Shuncho, las frases quiteñas. Dos juez. Dos juez, póngale ocho de en paz en la mano, tenemos un montón de frases que sí que te hacen realmente cuando uno está jugando y uno está con la familia, con los amigos, te sonríes, te sientes feliz y de ahí en adelante yo creo que eso se ha institucionalizado para en general siempre jugar el 40. No hay vez que uno no salga o se reúna con los amigos y ¿qué hacemos? Juguemos 40. Es así. Y vienen otras personas de otros países y uno les quiere enseñar a jugar 40 porque yo creo que ese es un tema quiteño, ¿no? Es bastante quiteño porque la gente de Guayaquil no conoce mucho, yo tengo familia en Guayaquil y ellos cuando les digo juguemos 40 me dicen ¿qué es eso? Sí. Entonces es más quiteño, ¿no verdad? Es verdad, sí. Y también la música, ¿no? Usted citó hace un momento a Julio Jaramillo pero también deberíamos potenciar a músicos quiteños. El famoso dúo Benítez y Valencia que fue el que inició la serenata quiteña allá en 1960, la serenata empezó en el atrio de la catedral se le daba la serenata a la reina de Quito, al alcalde, luego se acostumbró también darle serenata al presidente de la república, entonces a esos exponentes de la música nacional que son quiteños también deberíamos potenciarlas. Sí, justamente el municipio de Quito como le comentaba tiene un festival dedicado a la música quiteña y a los artistas quiteños porque para nosotros es muy importante la cultura quiteña en general. Para más o menos ya terminar ¿tiene algunas frases quiteñas, unos dichos quiteños que sean para usted los emblemáticos o que más les guste? Si nos podría comentar con todos nuestros espectadores que nos están viendo en este momento. Esa es otra parte de la identidad quiteña, los piropos que son expresión del grasejo popular, de la gracia, de la forma tan alegre de ver la vida, es verdad, para amar a Quito para expresar el amor a Quito hay la famosa expresión que dice de Quito al cielo y en el cielo un huequito para mirar a Quito. Ay, qué lindo. Es realmente así y se oye tan bonito todos estos dichos de estos coplas que tenemos quiteñas. Bueno, en este momento muchísimas gracias Ramiro. En este momento vamos a tener nuestro espacio Griteños en el cual vamos a ver ciertas maneras tecnológicas para poder utilizar nuestros celulares y estar más a la vanguardia. Adelante. Hola amigos, hoy en Guiteños descubriremos nuevas apps que nos ayudarán desde aprender y practicar un nuevo idioma hasta entrenar a nuestra mascota. Vamos y descubramos juntos estas aplicaciones. Sin dudas, esta será la app favorita de tu perro. Dogo facilitará el entrenamiento de tu peludo y te permitirá interactuar con expertos dispuestos a ayudarte en el cuidado de tu animal. Además, podrás participar en desafíos fotográficos compitiendo con otros cachorros por la mejor foto. Cada semana se anuncia un nuevo desafío. Hola, hello, salud. ¿Te gusta aprender nuevos idiomas? Con Duolingo podrás aprender y practicar nuevas lenguas con uno de los mejores métodos de aprendizaje y de la manera más divertida. Descárgala ya. ¿Te gusta el arte, la música y el teatro? Descárgate Masterclass y aprende de los mejores profesionales de Hollywood y el mundo a través de videos lúdicos y clases virtuales. Bueno, ahora vamos por la segunda parte de este hermoso programa que es dedicado a Quito. Vamos a estar con el señor doctor Marcelo Báez, él es director de Artes Escénicas del Taller Eclipse Solar. Él sí es el verídico quiteño con todas las de ley. Esto quiere decir que tenemos la salquiteña como la tenemos todos. Sobre todo a él le dicen que es el tigre para un chiste, ¿será verdad? ¿Usted qué cree? Bueno, prácticamente como dicen la esencia y la salquiteña nace con los quiteños. El hecho mismo de poder improvisar y poder sacar un chiste, una alegría en una ciudad tan importante en todo el sentido de memoria y de tradición nos hace a los quiteños como aquellos que están listos y predispuestos para hacer una broma o un chiste prácticamente. Es dinato de los quiteños del tener siempre el chiste, el buen humor que tenemos en general. ¿Cómo se refleja esta salquiteña en el arte quiteño que tenemos ahora? Bueno, prácticamente yo creo que las esencias van transmitiéndose a través de los tiempos como quien dice los polvitos de estos mágicos que van introduciéndose en las personas. Por ejemplo, los poemas hechas canciones, el romántico Quito mío poblado todo en canciones que brota con un rocío poemas y los señores que quien quiera conocerte no puede vivir sin verte. Romance del Quito antiguo y los remedios caseros de esa ciudad franciscana que tiene olor a leyenda. Romance de un barrio pobre, San Marcos, La Tola, El Tejar, Toctiuco, San Roque. Estos barrios emblemáticos que nos enseñaron a encontrarnos con las famosas viatas, con los curas bendiciendo las misas, con los capillos que estaban listos para lanzar por los padrinos a los muchachos que estaban en la parte de afuera de la iglesia, con los juegos populares, con los diferentes concursos que se realizaban en los diferentes sitios, en los diferentes momentos. Entonces esto nos enseñaba a cada uno de nosotros a manejarnos ya no por nombres sino por apodos. La mayoría de gente de Quito es reconocida por apodos, el Chulla Romero y Flores, el Terrible Martínez, la Torera, aunque no era quiteño, Evaristo, Corral y Chancleta, era su apodo, tuvo que meterse directamente en el tema quiteño para transformarse en quiteño. Entonces el Niato Recalde y muchos personajes prácticamente que se identifican, por ejemplo, a mí me conocen como Marcelino Pan con Queso. Entonces es una forma de poder identificarnos con esto. En el tiempo de inocentes también la gente acostumbraba a disfrazarse directamente para hacer una especie de agasajo porque Quito es una ciudad de agasajo, una ciudad de alegría. La gente triste no existe en Quito. Sí, la verdad si vimos en este, cuando pasó este tema del paro que fue realmente un golpe para Quito, vimos que luego la gente, sobre todo del barrio de La Tola, de La Marín, de San Blas, de San Roque, salieron muy alegres a decir Quito no es el caos que pasó. Quito es realmente un Quito feliz, un Quito lleno de anécdotas, de ganas de salir a los barrios, de estar en conjunto. Por ejemplo, a mí me encanta en el centro histórico el tema de que ahí todavía se siguen conociendo entre las personas. ahí sí hay esto que se llama el barrio. O las tertulias, ¿no? Exacto, que salen las tertulias en la noche, que salen a conversar entre vecinos y eso es lo que tenemos que mantener y sobre todo en estas fiestas de Quito. Hablando de todos estos personajes que tenemos, Evaristo, usted, que ahora sabemos, Marcelino, pan con queso. Así es. Y tenemos también, por ejemplo, al Terrible Martínez, ¿no? ¿Qué nos puede contar de él? ¿Qué recuerda de él? Y también tener en claro que el hecho de que si uno nace en Quito, sí, obviamente eres quiteño, pero hay personas que han venido de afuera y se han instalado en Quito y ahora son quiteños de corazón. Por ejemplo, también nuestro señor alcalde, él no nació aquí en Quito, pero yo sí considero que él es uno de los más quiteños por esa sal quiteña que tiene, por esos apodos, esos dichos que él tiene, pero coméntanos un poco del Terrible Martínez, ¿quién fue él? ¿En qué se basó? ¿Qué recuerdas de él? Comencemos primeramente a identificar a los quiteños. Los quiteños son los que viven arrendando. Los dueños de casas son de Riobamba, de La Tacunga, de Ambato, porque han venido a posesionarse en el espacio. Ahí está la presencia de Jorge Yunda, ¿no? Él también es de Guano prácticamente y vino a posesionarse en las casas principales de Quito, que es la alcaldía de Quito. El presidente de la República también es de Napo, de por esos sectores y todo. Entonces, son muchos, por eso las canciones que van metiéndose acá, Yo soy paisano, Me voy a Quito, a Pondera, ¿no? Entonces, habla directamente de cada una de esas personas. y el Terrible Martínez era una de las personas originarias de nuestra ciudad, típico quiteño, de esos auténticos quiteños que dice chuya camisa, chuya sombrero, chuya chaqueta, chuya pantalón, chuya media, chuya interior, chuya todo, tenía el hombre, ¿no? Y tenía la capacidad de la improvisación. Él decía que a una fiesta jamás le invitaban, pero tampoco le decían que no vaya, ¿no? Entonces tenía la capacidad del Terrible Martínez de estar involucrado siempre ahí, disfrazado, estaba a veces disfrazado de un hombre importante, a veces estaba de una mujer o algo por el estilo. Se dice que una de las mayores anécdotas que tiene él es haberse acercado a las famosas tortillas que vendían en la cuesta del suspiro. Se acercó a ese lugar y pidió que le venda unos dos sucres de tortillas con caucara que había en ese tiempo y le dijo que él tenía su propio envase que era una basenilla, no una basenica que nosotros tenemos. Entonces, lo pensaron dos veces y le pusieron ahí bien yapadito las tortillas con caucara en la basenilla. Entonces, el rato de pagar le dijeron tanto es dos sucres, páguenos. Y él dijo la verdad no tengo, si es que quieren les devuelvo. Como estaba ya en ese recipiente, nadie le aceptó nuevamente las tortillas. O en aquella ocasión cuando fue disfrazado de mujer a una fiesta de oficiales del ejército y dicen que varios oficiales se enamoraron de él prácticamente, pasaron toda la noche brindándole copas y todo y cada quien buscaba terminar con él la noche. Al final de los finales dice que salió él corriendo porque también se tomó unas mistelitas nostraguitas en ese tiempo y como que medio se descubrió pero eso no importó a los militares y ahí viene el adagio popular que dice me importa poniéndole la almohada a todo paso. Tenemos tantas historias ¿no? Es real o sea todas estas anécdotas en general es lo que nos crea como cultura quiteña ¿no? La gente de Quito por lo regular utilizaba las tradiciones y las leyendas los cuentos como una forma educativa para la gente ¿no? Por ejemplo el gallo de la catedral don Ramón para que no se pegue sus tragos sus amigos se disfrazaron de gallo que le hicieron asustar y tanta cosa lo mismo lo del atrio de Cantuña una transformación histórica donde Cantuña era un hombre real que fue quemado prácticamente entonces tenía un rostro medio feíto y aprovechando de esto o sea se hizo que tenía pacto con el diablo y tantas cosas más entonces siempre la gente buscaba cada una de estas cosas como para poder instaurar la formación de los seres humanos las buenas costumbres a veces utilizando mentiras ¿no? porque la tradición y la leyenda era eso sí qué lindo por eso realmente todas las mujeres que vienen a Quito se van enamorando de un quiteño porque es la sal quiteña es lo más lindo que tenemos y bueno en todo caso que viva Quito festejemos estas celebraciones con mucha tranquilidad con nuestro barrio con nuestros vecinos con nuestra familia y vamos al centro de Quito nosotros les invitamos va a haber muchísimos conciertos vamos a pasar una agenda cultural en la que vamos a tener de todo para todos nosotros vamos a estar involucrados dentro de la programación de la chispa y la sal quiteña vamos a presentar algunas estampas prácticamente de la ciudad y toda la esencia del buen humor nosotros sabemos que de una u otra forma si no hay buen humor no hay una vida plena ¿no es cierto? así es entonces hay que reír de todas las cosas que suceden como le decía el alcalde no te preocupes prácticamente porque la ciudad se destruye la ciudad de Quito ha sido fundada mil veces porque ha sido el epicentro de grandes acontecimientos entonces las piedras que tú estás pisando no son las mismas piedras de antes entonces mientras más veces se le reconstruya más amor se le pone a Quito si Quito definitivamente es corazón Quito es mío y Quito es lindo muchas gracias por estar con nosotros gracias y como dicen los turistas thank you very windows I am sorry tomorrow hasta luego gracias hasta luego gracias las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 UHF presentó doble vía con Estefanía un programa para hablar de Quito sin tapujos y con el mejor el ciudadano con la conducción de la doctora Estefanía Grunauer doble vía con Estefanía de la doctora